ya, entonces lo que habíamos hecho en la sesión anterior era este, no, tenía unos problemitas no, 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 no conectaba con los otros con los otros VLAN, ya entonces a ver, vamos a ver de qué se trata esto, bien, entonces a ver este es el que, no, el modo raíz lo podemos llamar, el switch1 ahí es switch1 siguiente, entramos vamos a usar la lupa ya, entonces tenemos VLAN 10, VLAN 20 y el VLAN 30, no, vamos a ver las configuraciones VLAN brief, ok ya, en el switch1, si se ubica en el switch1 entonces tenemos facultad, estudiantes, invitados administrativos, deberes, etcétera ¿no es cierto? el VLAN 99 es el administrativo ¿no? ¿verdad? es el administrativo ¿listo? entonces esos mismos VLAN hay que crearlos esos mismos VLAN había, hay que crearlos en el esto entonces hay que, el VLAN 99 hay que crearlos en el switch2 en el switch3 este es el IP del VLAN del VLAN 99 caray este es el IP del VLAN 99 en el switch2, ya 172.17.99.12 ahí está, ¿no? success ya, ese es el IP del VLAN 99 ahí está, ¿no? podemos ver aquí, ¿no es cierto? a ver, un repaso show int, en el switch1 show interface del VLAN 99 y aquí nos da su IP ¿no es cierto? ahí nos da su IP ¿ya? ahora nos vamos a ver en el switch2 aquí está el switch2 y enter ya, show int VLAN 99 en el switch2 en el switch2 repito y aquí está su IP y eso es lo que hemos colocado el día de ayer ya, entonces eso hay que colocar pues bien, ¿no? entonces hay un IP que estaba computado el día de ayer ¿ya? ahora de la misma forma nos vamos a ir al switch3 switch3 cliente enter enable elespífonito pues ¿no? a a a a a a Gracias. 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 Ya, eso. Ahora, ahora, entonces, vamos a ver si, vamos a ver si. Entonces, vamos a ver cómo está. Entonces, aquí, ¿no? Entonces, veamos la configuración, ¿no? Generalmente entramos al switch 1. Vamos a entrar al switch 1. Aquí, ¿no? Ya está. Ahí está el switch 1, ¿no? Entonces, vamos a hacer ip a los ips, ¿no? Vamos a ping, ¿no? A los ips de los... De los milan 99, ¿no? En el antes salía 3 de 5, ahora sale 5 de 5, ¿no? Aquí, ¿no? Este, success. Eso es porque a veces tiene que converger, pues, tienen que terminar de encontrarse los equipos de comunicación. Ya. Eso. Y ahora, hacemos ping al otro milan. Y ahora, hacemos ping al otro milan. Igual, 3 de 5, ¿no? Pero ya. La cosa es que tenemos comunicación con él. Ahora, 5 de 5, ¿no? Esos ratazos siempre le dan, ¿no? Para que haya la sensación común de esto también, ¿no? La sensación común de esto también,, a la ninguna de las cosas que se encuentran en la línea dire. En constante, es como preguntarles, ¿no? Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Listo. Ya, entonces, si vamos aquí, entonces, ¿qué faltaba, no? Entonces, configurar bien los IPs, ahí, ahí tenía un problemita. Este, después aquí, ¿no? A ver, en el Switch 1, hemos visto que hay todos los estos, ¿no? Los, los VLAN, ¿no? Entonces, en el Switch 2, vamos a ver que lo quita. ¿No? Entonces, nos habíamos olvidado también de crear, este, las, las VLAN respectivas. Por eso también estaba, este, reclamando, ¿no? No, no, no es coherente, decía, ¿no? Este, había unos mensajes de nuevo, decía, no es coherente, este, ¿no? Los VLAN, entre, entre los fiches, entre los puertos, están interesados, ¿no? Ya, eso. Listo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Esto de aquí es, ¿ya? Aquí, ¿no? Está en la página, en la TAS 4. Esto mismo hay que crear, esto mismo hay que crear, los tres fiches, ¿ya? Este paso 1 de la tarea TAS 4. ¿Ya? La impresión era así, ¿verdad? Ahí tenemos puestos el escenario. ¿Ya? Ahí se vio, ¿no? Entonces, hacemos un conflict, ¿no? Entonces, eso mismo también, para que se active, ¿no? Entonces, este, ahorita vamos a, ahorita vamos a regresar, ¿no? Pero ahí tenemos que, ¿no? Tenemos que montarnos, porque el interface range. ¿Ya? Hacemos un repaso de cómo eran las ESS, ¿no? Entonces, por ahí. Ahí. Con usted, mover el mouse, ¿no? Bueno, entonces, VLAN 10, por ejemplo, ¿no? VLAN 10, ¿no? Entonces, aquí el name. ¿Con qué está? Facultad, ¿no? Ahora, lo volvemos a hacer, pues, total. ¿Ya? Eso nos faltaba en el Switch 2, ¿no? Solo habíamos hecho eso en el Switch 1, ¿no? Este, VLAN 20, name, estudiantes. ¿No? Estamos en el Switch 2, repito. Pues, VLAN 30. Invitados. Invitados. ¿No? VLAN 99, admin, listo. Ese es el administrativo. ¿Ya está? ¿Ya? Entonces, eso es. Pues, cuando coloco, cuando entras ahí, recién, entonces, tienes que censurarte de que existan esos VLAN. ¿No? So, VLAN, PRI. ¿No? Por eso, yo, en algún momento, en el video de ahí, a ver qué pasa, ¿no? Porque colocamos IPRange, InterfaceRange, ahorita que lo vamos a repasar, no va a aparecer. ¿Ya? Entonces, estás 4. Ya está, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Ya, aquí está, por 1, 10, 20, 30, 99, excelente, ¿no? Excelente. ¿Ya? Entonces, ahí hay que entrar, ¿no? Entonces, colocar solamente en el ProSystem. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, del 6 al 10, ¿no? Ese era, ¿no? Pero con eso nada más, no funciona. Ah, por eso no funcionaba, pues. Porque nos habíamos obligado estos pasos, ¿no? De la tarea 4. ¿Ya? Es un port, access, ¿no? Y la 30, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, InterfaceRange, ¿cuál era? FA, lo hacemos con otros. ¿No se lo hacemos? Lo que quiero. 0, del 11, 11, 17. Ay, 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 ay. ¿Qué parte es el chino, eh? ¿Qué parte es el chino, eh? ¿Qué parte es el chino? Vamos a ver. Vamos a centrar. Vamos a centrar. Vamos a centrar. Vamos a centrar. ¿Ya? ¿Ya? Pues seguimos en el Switch 2, InterfaceRange, EGA, 0, 11, 17, ¿no? Pueden, pueden, pueden volverlo a hacer. Pero si se equivocan, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que corregir. Pero hay que ver dónde está el aborno. Switch. Switch. All Access. Bilan 10, ¿no? Entonces, InterfaceRange, o InterfaceRange, FA, 0, 18, 24, Access, Bilan B. Listo, terminamos. ¿Qué tenemos que hacer? So, Bilan B. Revisar que nuestra configuración esté correcta. Pues, ¿no? Ah, esto no aparecía, pues, ahí, ¿no? Entonces, el Switch solo lo habíamos, solo lo habíamos creado en el Switch 1, ¿no? ¿Ya? Tenemos que crear en el Switch 2, en el Switch 3, pues, para que tengan la misma, la misma nominatura. ¿Ya? 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 Este, un WR, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? A ver. Este, un WR, ¿no? Grabar. La sercioramos en el Switch 3, entonces. ¿No? En el Switch 3, entonces. ¿Ya? ¿Ya? La sercioramos en el Switch 3, entonces. ¿No? En el Switch 3, la sercioramos. Unable en el 6.3 ¿No? Son, plan, bril. ¿Ya? Pues que quieres, facultad, estudiantes, invitados y admiradores. ¿No? Eso también hay que crear. Eso está en la página, ¿no? Les he dicho, página 3. ¿Ya? Tarea 4, paso 1. ¿Cómo se crea? Ya sabes, ¿no? Dilan 10. No. ¿Cómo se crea, no? Dilan 10. Name. Este, ¿qué era? Facultad. ¿No? Dilan, ¿qué era? Dilan 20. Name. Estudiantes. ¿No? Ya está, Dilan 30. Name. Este, invitados. Gracias. Ya, ya está, ¿no? Entonces, igual que todo lo demás, ¿no? Este, ya, estamos en config P, ¿no? Config P, es un ejemplo nomás, pues ya lo hemos hecho todo, ¿no? Ya se han acordado, ¿no? Esto está en la página, esto está en la página 4, ¿no? Interfaces, range, FA, ¿no? 0, no, FA 0 es el que está hecho. FA 0, 1, 6, 1, 10, ¿no? Pues Mix, 2, Mix, 2, Access, VLAN, 20, ¿no? Y así sucesivamente para VLAN 20 y para VLAN 10, ¿no? Gracias, pues, un ejercicio, ¿no? Interfaces, range, ¿no? FA, FA 0, era 11 y 1, 17. Es MixPo, el 11 y 17, es el VLAN 10. Y acá, el 18.24. Es el VLAN 10.4, ¿no? Es el VLAN 10.4, ¿no? Esto, como lo usamos, es un VLAN 10.4, ¿no? 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 Bueno, pues, lo usamos, es un VLAN 10.4, ¿no? 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 listo ya y land brief ahí esta no podemos colocar otra vez repetiendo su interfaz land no existe la 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 inside a and and Gracias. 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 Bien. Gracias ¿No?. Ahora lo último... Bueno eso lo profundice porque lo vamos a volver a hacer. Por si acaso, ¿no? Volvemos a Switch 1 Switch 1 Y nuevamente vamos a hacer Ping 3 a los estos, ¿no? A los A los IPs De los Milan Administrativos, ¿no? Excelente Switch 2 Switch 3 Excelente ¿Listo? ¿Qué más? ¿No? Ahora necesitamos Ver la troncal ¿Cuáles van a ser? Eso lo hemos hecho ayer también Lo vamos a repetir el problema ¿No? ¿Cuáles van a ser? Las troncales, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ya? ¿Dónde vamos a La troncal del Del Milan, ¿no? ¿Dónde vamos a colocarlo? Pues en el Switch 1 Vamos a colocar ¿Como values VP? ¿Ya? ¿Interface 2015 FA 0 Switch port mode ground, ¿no? ¿Y dónde vamos a colocarlo bien? Después el nativo, ¿no? Probs Nativ Nativ YLA99 ¿No? ¿Ya? YLA99, el resultado ¿No? Vamos a activar el Probs, ¿no? Para apuntar Un WL para escribir ¿Ya? Esto es lo que tenemos que hacer Eso es para Activar, ¿no? El BTP, ¿no? El motor PAN ¿Ya? Entonces Los puertos 1 al 5 Son los que vamos a Activar como administrativos Para nuestra Este, el ámbito Listo Entonces en el Switch 2, ¿no? Estamos en el Switch 2 Vamos a hacer ¿Ya? ¿Touch? ¿No? ¿No? ¿Cuál es usted? Primero de esto Ahí está Este Interhands Range El Switch 4 Switch 4 Trunks Nativ YLA99 YLA99 ¿Listo? Escribimos Ya ¿no es cierto? eso está página, página 5 y listo, vamos a la, al otro este es el conflicto, ¿qué? no, no está, ya, entonces, un interface range va a 5 minutos, ya sabe, mismo, ya, no sé, no va a tiempo interface range, FA, 0, 1, 0, 5, ¿no? el conflicto 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 Listo, ya. A ver cómo se configuraba el IP, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Confisté. Confisté, ¿ya? Pues interfaz, el año 29, ¿no? Y se coloca el IP, address, ¿no? Por ejemplo, estamos en el switch 3, 172.17.99.13, ¿no? ¡Gracias por ver! ¿Ya? Esa es la forma de colocar un, este, ¿no? El IP a un, a un vinal, ¿no? A cada, a cada vinal de este tipo, ¿ya? Bueno, a ver, una vez configurados los tracks, entonces vamos a colocar show interface, a ver, vamos a ver los totales, ¿no? Show interface, a ver, este de aquí, show in, a ver. Show in, a ver. Ya. Ya. FA02, ¿no? Este vinal nativo 99. Ya. ¿Ya cuántos, no? Mil, cinco milans, ¿no? Permitidos, ¿no? En ese túnel, ¿no? En el dominio, ah, ¿en qué cosa está, no? Este, en el dominio de administración, milan 1, 10, 20, 30 y 99. Ya. Entonces, el ejercicio, ¿no? Igual, ¿no? Igual, ¿no? Igual, ¿no? La misma configuración. No sé, acaso, si no hemos malogrado algo, digamos, el PIN, ¿no? A los otros milagros, ¿no? PIN, 172.17.99.12. Corrento, ocho. Mira. �